Gracias, señora presidenta. 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 Gracias. Gracias, señora presidenta. 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 El resultado de la votación es el siguiente. 17 votos a favor, 23 votos en contra, cero abstenciones. No se considera de urgente y obvia resolución. Buenas tardes. Estamos decepcionados del resultado que hemos escuchado ahorita en la Asamblea Legislativa el día de hoy. No es posible que la gente haya conocido los daños que tienen en nuestras casas el subsuelo y que aún así, sabiendo los daños que ya tenemos, voten en contra cuando debería de haber sido unánime para que detengan esa construcción, ya que nuestras casas se encuentran profundamente dañadas. Le ruego a la ciudadanía que hagan un voto de confianza y que nos apoyen para que detengan esas construcciones y que ya no siga avanzando esa construcción. El peritaje que entregó la delegación de Iztacalco, de Protección Civil, dice textualmente, en un temblor, salgan a la calle porque sus casas ya no son seguras. Y nuestro punto de vista es detener esa construcción. No sé por qué aquí, en la Asamblea Legislativa, votan porque sigan construyendo esa torre de 16 pisos donde quebrantan todas las normas de construcción. Voy muy decepcionada de este recinto porque no hay seriedad. Vemos que los diputados están platicando, están comiendo, pero no se enteran ni les importa. Y lo único que venimos a pedir es los derechos fundamentales de la Constitución, una vida digna, vivir en paz. Y estos señores de la constructora vinieron a quitarnos esa vida y esa dignidad y esa paz. Puede más el dinero que los derechos fundamentales de los ciudadanos. Nos vamos muy, muy molestos y muy decepcionados de este recinto. Señora, esta delegada que solamente otorgaron los permisos diciendo que era el gobierno del DF y el gobierno del DF, que era la delegación, y finalmente se construyen y finalmente nos dejan las casas cayéndose y con ese peligro de vida. Porque en un momento dado, ahí nos van a sepultar. Eso es lo que quieren para hacer caso hasta que estemos muertos. ¡Qué barbaridad! Pero hay algo muy importante que nadie ha tocado. Tenemos una escuela primaria al fondo de la calle de Coconetla. Esa escuela primaria es la Revolución Mexicana y no la están tomando en cuenta y también hasta allá está llegando el daño. Entonces, ¡ojo! Tenemos niños. Y por esa calle de Coconetla pasan la gran mayoría de los niños que van a esa institución. De verdad, yo les rogaría, porque creo que no hay otra forma, de que hagan hasta lo imposible por parar esa construcción. Porque aparte de que nos dejan sin casa, que es nuestro único patrimonio, pues ya se dijo, somos de la tercera edad y pues ya toda nuestra vida la hemos trabajado y prácticamente se está acabando todo nuestro patrimonio. Entonces, ojalá que pudieran hacer algo. Yo le agradezco a la diputada Citlali porque realmente hemos visto el apoyo. Bueno, pues mi comentario va en función a la tristeza que me da ver cómo las personas que se dicen representantes de la ciudadanía en lugar de estarse enfocando o tomando conciencia de la problemática del ser humano. Porque entonces ellos están en función de la empresa y no de los seres humanos que ya estábamos ahí antes de que llegara este consorcio tan enorme. Entonces, favorecen a estas personas y no se ocupan de atender las necesidades de la población que está resultando afectada por este tipo de construcción. Entonces, se supone que esta es la Cámara de Senadores, Diputados, de nuestros representantes, de los representantes de la ciudadanía y resulta que se coluden con el poder y no toman las cartas para evitar que se siga dañando al pueblo, a estas casas. Entonces, estamos teniendo ejemplos de que las construcciones que hoy se están realizando en diversas partes de la ciudad están lesionando las viviendas de otras personas. Y tenemos el ejemplo de Santa Fe, que se les está cayendo sus viviendas y todavía afirman que no tienen ningún problema, sabiendo que no pueden realizar construcciones de esas magnitudes en terrenos como los que están haciendo estas construcciones. Y entregan permisos y dan toda la manga ancha para que ellos hagan esa construcción independientemente de quién se pueda morir en el camino. Ahí hay un dictamen de un perito de la propia delegación en el que está señalando los riesgos que estamos corriendo las personas que habitamos este lugar. Entonces, para mí, se llegan a convertir hasta en criminales porque no están poniendo las medidas necesarias para la protección de las personas que habitamos en este lugar. Entonces, yo acuso a los diputados, al señor Miguel Ángel Mancera, a los señores delegados de Iztacalco, como responsables de lo que pueda ocurrir con nuestras vidas. Gracias.